Muy buenos días, señora Zela, ¿cómo está usted? Buenos días, señor José. Pues estoy bien, estamos bien por acá. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto verla y me da mucho gusto saludarla también. Sí, gracias, igualmente. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Vamos a tomarnos un tiempo para poder conocerla mejor. Sé que usted y yo ya nos conocemos desde hace unos buenos años, pero a través de estos años he conocido o me he dado cuenta que usted es una mujer que le ha luchado durante toda su vida y que también ha usted mostrado mucho liderazgo ahí en Santo Tomás Jalieza por lo de la cooperativa y otras cosas ahí en el pueblo. Así que otras cosas que ya nos platicará usted enseguida. Así que con ese motivo de poder motivar a otras mujeres, de poder compartir con otras mujeres de que en nuestra comunidad, donde quiera que vivamos, hay mujeres ejemplo, hay mujeres con liderazgo y queremos que usted comparta hoy un poco de su vida para que de esa manera pueda usted motivar a otras mujeres a que en esta vida se pueden lograr las cosas con sacrificios y echándole ganas. Entonces, para comenzar, cuéntenos un poquito usted de cómo fue su niñez. Estamos hablando de la niñez en la edad de primaria, desde cuando se acuerda usted, cómo fue su niñez ahí en Santo Tomás Jalieza. Sí, pues sí, mire, de hecho, pues yo fui, sí estudié la primaria, fui a la primaria, pero únicamente en el tiempo, aunque cuando yo empecé a ir a la escuela había hasta cuarto año de primaria. Pues llegué hasta cuarto de ahí, yo se suspendió un tiempo pues el estudio porque pues ya no había, y pues había tal vez en otros lugares, pero pues la situación económica no permitía salir, pues. Y pues tuve que esperar dos años hasta que llegó de nuevo el quinto año de primaria y sexto, hasta entonces terminé mi primaria. Sí. Pues de ahí nada más la primaria, de ahí pues, como le digo, pues la situación en la que estábamos pues era un poquito muy escaso los recursos. Claro. Y pues aunque yo quería ir a la escuela, pues no se pudo, porque pues no había cómo, pues. Sí. No había cómo y pues ahí nomás quedó mi... Ah, bueno. Oiga, ¿y cuántos miembros de familia eran? Este, en mi casa pues éramos siete, siete hermanos, mi papá y mi mamá. Ah, bueno. Sí, en total éramos nueve. Y entre ellos, usted, ¿en dónde quedaba? ¿Era la menor, en medio, la mayor? No, soy la mayor. Ah, eso, usted es la mayor. Sí, la mayor, sí. Entonces, ¿qué tan difícil fue enfrentar eso, el ser la mayor de los hermanos y hermanas? Y tener que enfrentar, porque a veces, a veces los hermanos mayores se enfrentan retos que los menores no enfrentan. Cuéntenos un poquito de eso. No, pues sí, pues la verdad es que, pues, como siendo mayor, pues la verdad sí es un poquito más de trabajo, se puede decir, ¿no? Porque, pues, en un pueblo, pues, ya ve, pues, los más grandes están cuidando a los más chicos y... Ah, muy bien. Sí, está uno cuidando a los hermanos y más yo, mi mamá, pues, murió muy, muy joven. Sí. Mi mamá murió a los 35 años. Mis hermanos eran todos chicos y, pues, tuvimos que enfrentar eso y, pues, ver por los hermanos, pues, sí, también. Entonces, dentro de los retos que usted enfrentó, no solamente enfrentó el reto de dejar de ir dos años a la escuela, sino que también el reto de lo económico en la familia, ¿no? Los retos económicos, que eso, pues, no le permitían hacer las cosas que usted quería. Y, aparte de eso, enfrentó usted también el fallecimiento de su mamá a temprana edad. Sí. Y como que esas responsabilidades, de alguna manera, cayeron también en usted, ¿no? Por ser la mayor, según lo que escucho. Sí, pues sí. Pues sí, pues estuvimos con mi papá. Mi papá estuvo también con mis hermanos. Tenía una tía, que esa tía es la que nos ayudó muchísimo. Ajá. En ese tiempo, sí. Y dentro de todos esos retos que usted enfrentó, ¿qué recuerdos tiene usted de su niñez en esta etapa, por ejemplo? ¿Hay algo que le gustaba hacer a usted y que de lo cual se divertía a usted y se la pasaba a usted bien en esa etapa? Sí, pues sí, sí. Como, pues, cualquier niño, ¿no? Hay cosas que le gustan a uno. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, ayudar a mi mamá en la cocina. Me gustaba también tejer. Mi mamá, pues, como, pues, mucho no tejía, pero, pues, nosotros, yo busqué la forma de aprender. Sí. Me iba yo ahí de mi, una tía, y para que me enseñara a tejer, y así fui aprendiendo a tejer. Y cuando, cuando dice usted tejer, para que, para que los que nos escuchan o lleguen a ver este video, hay, cuando hablamos de tejer, estamos hablando de lo que se me viene a la mente primero es tejer con esos ganchos que tejía mi abuelita. O sea, usted está hablando de tejer en el telar, en el telar de cintura. Sí, en el telar de cintura. Ya veis, pues, el telar de cintura es un telar muy antiguo, pues, desde antes de los españoles. Ajá. Porque es hecho totalmente a mano, pues, no hay ninguna maquinaria en eso, pues, y, pues, en eso nos, este, desde niños vamos aprendiendo, y desde niños es como jugar con el telar, para ir aprendiendo, porque juega uno en, pues, en tratar de hacer el telar, pues, bien, y empezar a hacer las figuritas. Ah, muy bien. Y, este, lo vemos como, como un juego de primero, pues, porque queremos, cuando somos niños, queremos aprender, pues, para, pues, nos interesamos en cómo se van formando las figuras, todo eso, pues. Ah, muy bien. Entonces, ya en, en una entrevista en el futuro, ya vamos a hablar más específico de, del tejido, del telar y de las figuras. Entonces, pero quería yo que en este video explicara usted un poquito y ya lo hizo usted, gracias. Sí. De que cuando usted dice tejer, estamos hablando de tejer en telar de cintura, que es por lo que se conoce a, a Santo Tomás Jalieza en Oaxaca. Sí. Entonces, esa fue la etapa de, de su niñez. Sí. Ahora, cuando usted entra a la adolescencia, es totalmente otra etapa diferente donde, donde, no sé, cada quien enfrenta la adolescencia de diferente manera. ¿Cómo enfrentó usted su adolescencia? Tomando en cuenta lo que ya nos platicó. Ajá. Pues, mire, pues, para mí, pues, prácticamente no hubo esa etapa de adolescencia donde, pues, los jóvenes se divierten, donde los jóvenes les gusta salir, porque, pues, digo que afortunadamente, ¿no? Pues, pues, me casé muy chica. Tenía yo 15 años cuando me casé. Ajá. Y, pues, ya casi esa etapa la pasé ya con los, con mis niños, pues, porque, pues, tuve muy chica a mis hijos. Sí. Y, este, y, pues, esa etapa me la pasé, este, cuidando a los niños. Ya no, no tuve esa etapa de, de adolescencia que tienen otros, otros jóvenes, ¿no? Ajá. Ajá. Pero, pues, estuvo bien porque yo ahorita veo a mis hijos grandes, los veo trabajando, contentos. Sí. Y, pues, estoy contenta con lo que. Qué bueno, con la forma que se dio su vida. O sea, entonces, su, 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 de acuerdo a lo que me dice usted, la, esta etapa de su vida, entonces, aumentaron sus responsabilidades, ¿no? Usted, ya tenía usted responsabilidades en su niñez, entonces, llega a su adolescencia y usted, sus responsabilidades, pues, aumentan. Como usted dice, usted se casó a los 15 años y se dedicó usted a su familia, en este caso. Sí, sí. A invertir en su familia. Entonces, ya después de, de, o más bien ya casada, ¿usted siguió con el tejido? Sí. Con el telar de cintura, o platíquenos un poquito de eso. Sí, pues, claro que sí, pues, se tiene que combinar el trabajo de la casa, del hogar, con, este, la artesanía. Pues, cuando uno termina de los quehaceres del hogar, pues, más, pues, antes, pues, cuando yo me casé, pues, mi esposo trabajaba en el campo. Sí. Este, pues, tenía uno que hacer, este, el desayuno para que desayunaran temprano, se iban al campo a arar con la yunta. Ajá. Y, este, y ya mi, este, me quedaba yo a hacer el almuerzo. Hay que, había que llevar el almuerzo al campo, llevábamos el almuerzo al campo y regresar y acostumbrábamos a hacer el tejate. Yo creo que usted sí. Sí. Lo aprobaron. Sí, sí. Y, este, pues, se hace el tejate para cuando el esposo y los que van al campo a trabajar llegan, pues, ya esté el tejate y se les da, este, algo de tomar, pues. Algo fresco, ajá. Ajá. Y ya de ahí hacer, hacíamos tortillas. Sí. Yo hacía tortillas también. De ahí, pues, ya terminaba ya haciendo la comida, terminaba yo mi quehacer de la casa. Ajá. Y, este, a eso de las cinco de la tarde, pues, ya me ponía yo con el telar para tejer, a tejer, para hacer, y, pues, sacar algo de, para los gastos también. Porque, pues, le digo, en ese tiempo sí estuvo un poquito más difícil aquí en el pueblo. Sí. Ajá. Sí. Pues, algo, algo, este, tenía uno que hacer para, para ayudar a, este, en los gastos de la casa. Ajá. Entonces, su, su día, digamos, laboral, no, no solamente incrementó, no era de ocho horas, era de, tal vez de dieciséis, de hasta veintitantas horas. Porque no solamente, no solamente atendía usted a su familia, como nos acabó usted de platicar, sino que aparte de eso también trabajar en el, en el telar para poder sacar, este, los gastos, como usted dice. Sí. Entonces, esa, esa etapa, por ejemplo, de, 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 cuando los niños iban a la escuela y todo eso, era, ¿qué parte de su vida tomó el telar, digamos? Era, era, era como la forma de subsistir hasta cierto punto, o era, o era algo que apenas comenzaba, porque dice que su esposo se dedicaba al campo, ¿no? Sí, pues era una ayuda para, este, para la casa, ¿no? Porque de hecho, pues mi esposo trabajaba en el campo, pues recogía el maíz, el frijol, la calabaza. Y pues de ahí salía también el dinero para, este, cubrir los gastos. Ajá. Pero pues como, pues siempre hacen falta, pues uno, y como tenemos la fortuna de tener ese, ese oficio, del telar de cintura, pues nos apoyábamos también en eso. Ah, muy bien. Sí, y al poco tiempo mi esposo también aprendió a tejer, porque pues cuando nos casamos él no sabía tejer, pues, y al poco tiempo ya él aprendió y ya pues entre los dos tejíamos, ya cuando nos, ya teníamos el tiempo libre después del, el trabajo, del trabajo del campo, él y yo del trabajo de la casa, pues entonces ya nos poníamos a hacer el telar. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Gracias por compartirnos, este, toda, toda esta información. Entonces, este, cuando, cuando ya empezó usted con el telar de cintura y, y, y ustedes a la hora de vender, ¿lo hacían desde su casa o cómo se organizó el pueblo para tener, digamos, lo que se conoce ahorita como la cooperativa? Ah, sí. Pues primero tejíamos y había unas personas que salían a las exposiciones, a las ferias aquí en el pueblo, porque pues unos cuantos podían salir. Y, pues, esas personas, este, nos, este, nos llevaban nuestras artesanías. Sí. Para venderlas de primero. Y ya después ya se, este, entramos al grupo de Unión de Artesanos, que usted también lo conoce, que está en el centro del pueblo, ¿eh? Sí. Ah, pues ahí, este, y ya de ahí, este, íbamos a poner nuestras artesanías ahí en los puestecitos. Ahí poco a poco fue llegando el turismo, poco a poco, poco a poco para, este, se vendía, pues. Claro. Y, pues, de eso, de eso, este, vivíamos, pues, casi de, de ir al mercadito y vender. Ya después al... Ajá, continúe. Le estoy mostrando una foto de unas compañeras. Ah, sí. Unas compañeras allá en el... Ahí en... Aquí para las personas que nos están viendo, por ejemplo. Sí. Esta foto la tomé ahí en el centro del pueblo. Usted acabó de mencionar que en el mercadito, entonces... Ah, no hay otra, es mi tía. Ah, bueno, díganos quién es, quién es la señora del mandil. Es mi tía Teresa, es hermana de mi mamá. Ah, bueno, es su tía Teresa. ¿Y la otra señora? Es mi hermana Ángela. Ah, mire, es su hermana, mire, sin querer. Sí. Escogí una foto, una foto familiar. Sí, es una foto familiar. Y como ya ven, el pueblo somos pocos, no somos muchos habitantes, pues, la mayoría somos familia. Ah, muy bien. Entonces, este... Entonces, qué bueno, mire, sin querer, escogí la foto que va con la ocasión. Sí. Entonces, aquí, aquí, platíquenos aquí, qué cosas es lo que estamos viendo. Por ejemplo, para que la gente se dé o conozca un poquito mejor al pueblo. Usted estaba hablando de la cooperativa y del centro del pueblo donde está el mercadito. Sí, pues, ahorita acá estamos viendo el parque, el parque del pueblo. Ahí sí, ya ve, a un lado está el mercadito. Sí. Ahí es donde nosotros exponemos nuestras artesanías. Ajá. Sí, eso es lo que estamos... A un lado, a un costado, está el templo católico también. Luego, al otro lado está el municipio. Sí. Sí, esto es el centro del pueblo. Ah, muy bien. La persona está tejiendo, está con el telar, mire. Esto es el mercadito. Este es el telar de cintura. Y, ¿qué está haciendo las...? Obviamente, está tejiendo la señora. Sí. Pero, ¿qué prenda está haciendo? Está haciendo un cinturón. Ah, muy bien. Sí, un cinturón. Ajá. Entonces, vamos a regresar a la pantalla original. Entonces, ahorita se dedica usted... ¿Se puede decir que se dedica usted completamente a tejer? ¿Aún teje usted todavía? Sí, todavía. Y ya mencionó usted que su esposo también, ¿no? Se dedica a tejer. También, también. También se dedica a tejer. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Son tres, mis hijos. Son tres, mis hijos. Ah, bueno. Y de sus tres hijos, ¿quiénes practican el tejido? Pues, de hecho, los tres saben tejer. Ajá. Este, pero, pues, la que más se dedica a telar es mi hija, este, Argelia. Ajá. Es la que se dedica más. Y Alicia también se dedica en sus tiempos libres porque, pues, también, este, ella como se estudió, pues, trabaja y, pero también tiene tiempos libres donde ella, este, donde ella se dedica a tejer. Ahorita, es más, con esto de la pandemia. Sí. Pues, ya ve que los trabajos se suspendieron y un poco y, pues, ahorita hay tiempo para tejer. Para hacer eso. Ah, muy bien. Sí, para hacer esto, sí. Ajá. Entonces, la otra cosa que le quería preguntar es de que usted ha tenido ciertos roles ahí en la cooperativa y en el pueblo, roles de liderazgo. Entonces, ¿nos puede usted platicar cuántas veces ha usted sido presidenta de la cooperativa y qué usted ha aprendido en ese, en esas experiencias? Porque, y si alguna vez usted se vio teniendo esas, esas, este, esas posiciones de liderazgo o fue algo que sucedió y usted dijo, yo le entro, yo quiero aprender y voy a tomar ese cargo o cómo funciona ahí en la cooperativa. No, pues, aquí en el, en el grupo de la Unión de Artesanos, ahí, pues, este, nos tocó ser, este, de la directiva, presidente en, este, cuando casi apenas habíamos entrado. Sí. En ese tiempo, pues, este, mi, este, mi esposo llevó el cargo porque aunque yo estaba dentro del grupo, yo con mis niños chiquitos, pues, no podía, pues. Ah, muy bien. No podía salir. Sí. Y él lo llevó, pero ya después, ya será como unos ocho, diez años, me tocó de nuevo a mí ser presidenta del grupo. Ajá. En ese tiempo que yo estuve de presidenta, pues, la verdad estuvo, estuvo bien, no hubo, este, si hubo ventas, hubo, pues, estuvimos bien, pero en ese tiempo salió una oportunidad de hacer un, este, un nuevo espacio para nuestras artesanías. Sí. Y, este, y en ese tiempo, pues, nos reunimos todos los grupitos que había en el pueblo para ser uno, uno solo, pues, y, este, para llevar a cabo, este, una marca colectiva de nuestra artesanía. Ajá. Eso fue lo que se hizo durante ese, ese año que a mí me tocó estar de presidenta del grupo de la Unión de Artesanos. Sí. Se hizo el, este, la marca colectiva. Ajá. Y, este, ya, a causa de eso, pues, después nos llegó una oportunidad de un proyecto para hacer el espacio, como le digo, para exhibir, o sea, artesanías. Está usted hablando del parador turístico. Ajá. Fue el parador turístico. Ajá. Anto Tomás Jalieza. Sí. Como se llama, un esfuerzo para que se lograra, porque, pues, ya ve que, pues, en el gobierno es un poco, a veces, difícil, pues, uno dice que sí, que es factible, otros que no, y, y, pues, pero, pues, como nosotros insistimos, pues, como dicen, insistir para que se logren las cosas, pues, nosotros, la verdad, estuvimos insistiendo para que, este, nos, este, nos dieran ese, ese proyecto, pues, nos, para que así nos, este, autorizaran el proyecto. Pues, lo logramos, a base de, de verdad, de mucho esfuerzo, pero se, se logró. Ah, qué bueno. Se logró y, en ese tiempo yo, era la presidenta del, del parador turístico. Estuve tres, tres años como presidenta del, del parador turístico. Ajá. Se logró, ahorita ya, este, ya es un hecho, está el parador, está y se exhiben las artesanías, es un lugar, este, un poquito más alejado del pueblo, porque aparte es el mercadito del centro. Sí. Y el parador está un poquito más alejado, pero es un lugar muy tranquilo, muy bonito. Está hecho todo de, este, de adobe, pues, la verdad, está, está bonito allá. Ojalá, si nos, este, nos ven, pues, ojalá nos visiten algún día cuando vengan a Santo Tomás, para que conozcan nuestro parador turístico. Qué bueno, ya, y ya, gracias por la invitación, ya tuve el gusto de ir, pero qué bueno que ya invitó a la audiencia para que, para que primero se den el tiempo de, de buscar dónde queda Santo Tomás Jalieza en Oaxaca, y de esa manera cuando ya se pueda viajar y las personas puedan ir, pues, que, que visiten el, el pueblo, aparte de que es un pueblo muy pintoresco, como usted dice, se van, se la van a pasar bien ahí en el mercadito, viendo las artesanías y comiéndose una nieve de leche, de limón, de, 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 que gusten. Sí, sí, sí. Ahí en el, en el pueblo. Muy sabrosas. La primera parada, cuando llego a, a Santo Tomás. Entonces, este, de casualidad, ¿tiene usted algunas prendas que nos pueda usted mostrar para que la gente vea qué cosas son los, las cosas que usted hace? Sí, pues, sí. Y mientras, mientras, mientras las, las traen, voy a conectar aquí el, el, mi, mi computadora que ya se le está acabando la fila, pero muéstrenos qué cosas son. Sí. Bueno, ahorita la señora Sela está preparando algunas prendas y la primera que ella tiene, y si usted hace un poquito hacia atrás para que se vea completamente la bolsa, se puede usted parar también y nos cuenta usted, vamos a dejar que usted nos cuente. Adelante. Pues, esta es una, una bolsa, le llamamos bolsa de, este, puente con muñequitos. Ajá. Sí. Es muy, es muy bonita, se está, es un tamaño muy, este, muy cómodo para, este, para llevar. Ajá. Sí, tenemos también, este, lo que llamamos, este, las bolsas de, este, que si ya son de asa a larga, pues, como para cruzarse. Sí. ¿Miren? Ay, se ajusta. Sí. Algo más pequeño, algo más pequeño, pero bonito también, ¿no? Así. Al llevar cruzada en el hombro. Tenemos lo que es las cosmetiqueras. Ajá. Cosmetiqueras para, este, estas son grandes, tenemos las que son, este, más chicas. Ah, mira, con sus diseños de grecas. Sí. Ajá. Sí, pásame el camino de mesa. Voy a mostrarle un camino de mesa. Sí. Mire. Ah, mire, qué bonito diseño. Sí. Está bonito. ¿Y los caminos de mesa qué tamaño tienen? Este es de dos metros, pero los hacemos de metro y medio, dos metros, este, tres metros. Ajá. O sea, tres metros casi es lo más largo que los. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Y, este, y, y también ustedes los hacen, ¿no? Depende de los colores que quiera la persona, ¿no? Si alguien quiere colores especiales, ya ustedes, este, también los hacen. Ah, sí. Sí, también los hacemos. Esos son cinturones. Ah, muy bien, sí, esos son. Estos ya son con piel. Sí. Sí. Sí, esos, esos uso yo. El cinturón, ajá, sí. Este. Salen muy duraderos. Pues, sí, son, este, tenemos también mantelitos individuales. Ajá. Manteles individuales para, por ejemplo, el camino de mesa también muchos los piden como para pie de cama. Ah, muy bien. Sí, tiene cama. Ajá. Y ya lo ponen en medio de, de la mesa y se ve muy bonito. Sí, entonces, el, el uso, el uso, la verdad es, depende del gusto de la persona, ¿no? Sí. Hay que, no, puede ser también como artesanía en la pared, en el sofá, donde sea. Sí. Donde ellos les guste. ¿Ven? Ah, ahí están los, son los individuales de mesa. Ajá, sí. Un cojín medio aquí. En la puerta, en la otra puerta de mesa. También hacemos cojines, fundas para cojines. Ya va a traer la. Ah, nos vamos a traer esas. Sí. Ajá. Hay uno que tenga este fleco. Por ejemplo, este. Sí. Es sin, este, sin la orilla, sin fleco. Pero también tenemos los que son así ya compuestos, la, la orilla. Ah, sí que se ve el. Eso le llaman fleco, dice usted, ¿no? Ajá. A la orilla. Ajá. Sí. Ah, están bonitos esos. Sí, están bonitos estos. Sí. Ahí, este, tenemos muchas, y tenemos muchas cosas, este, bonitas. Claro, pues, pues le agradezco por mostrarnos estos, por lo menos para que la gente se dé cuenta por ahorita, qué cosas es lo que tiene usted. Y ahorita la voy a invitar para que nos, nos brinde unas palabras a las mujeres y a cualquier persona que llegue a ver este video, unas palabras de motivación. ¿A qué las invita usted con la sabiduría que usted tiene, con la experiencia que usted tiene? Este, ¿a qué las invita a las personas que lleguen, especialmente las mujeres? Ya que esta serie es de, de mujeres motivando a mujeres. ¿A qué las motiva usted? No importa la edad que ellas tengan, ¿a qué las motiva usted? Pues sí, no importa la edad que, este, uno tenga, pero, este, yo creo que lo principal es echarle ganas en lo que nosotros hacemos, en lo que sabemos hacer, echarle muchas ganas, porque si uno le echa ganas, pues las cosas, este, pues salen bien. Siempre yo he dicho que, pues, si uno insiste y insiste y en lo que uno quiere, pues uno logra sus objetivos, porque, pues, la verdad a mí eso es lo que, lo que tengo por, este, experiencia. He logrado lo que, este, he querido, pues, la verdad he logrado, este, en mi trabajo, en lo que yo hago, este, lo he logrado, igual en el, en lo que uno quiere, por ejemplo, como en, este, el parador, yo, este, siento que logré mi objetivo, este, al, este, al ver, este, ya el, el parador, yo siento que he logrado lo que yo, este, yo quería, pues, tener, este, tener un, lograr un espacio para, este, mis compañeras. Ah, qué bueno. Y pues, pues, sí, todas tenemos que, que echarle muchas ganas en nuestro trabajo para salir adelante. Yo creo que es lo principal, principal para salir adelante. Querer hacer las cosas y hacerlas con gusto, contentas. Pues, muchas gracias. Yo le, yo en lo personal le, le agradezco por esas palabras que, que nos brinda. Y a la misma vez también le agradezco por aceptar la invitación para, para, para compartir un poquito de, de su vida, ya que su vida, yo sé que experiencias son extensas y que en 30 minutos es imposible hacerle honor a la vida de una persona. porque, porque es, es mucho lo que usted tiene que compartirnos. Pero esta es una de, de, de muchas entrevistas, esperemos. Ya en el futuro, más específico, vamos a hablar de, de, tal vez de su esposo, cómo fue, que aprendió y que, y queremos verla abordar a usted también. Así que ese ya son videos en el futuro para que la gente que nos esté escuchando, este, esté atento a lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. Este, al final, cuando ya publiquemos el video, vamos a poner la información de usted y algún número de teléfono, por si las personas quieren y se interesan en saber más de, de su artesanía o en comprar productos, pues ya ellos van a poder tener esa información. Pero de antemano o por ahorita, yo le agradezco a usted, le agradezco a su familia por, por este, aceptar esta, esta invitación. Y unas últimas palabras para despedirnos, que sea usted la que se despida de este programa. Bueno, pues, mire, pues, este, agradecerle a usted que, este, nos haya tomado en cuenta para esta entrevista, agradecerle y, pues, invitar nuevamente a toda, toda la gente, pues, que nos visite, que nos visite aquí, tanto aquí en el centro del pueblo donde está el mercadito, como en el parador turístico, los lugares, los dos lugares tenemos nuestras artesanías. En cualquiera de los dos lugares nos pueden visitar o los dos lugares estamos aquí a, a sus órdenes para atenderlos. Pues, muchísimas gracias, señora Asela Valentín. Fue un gusto entrevistarla y un gusto verla nuevamente. Sí, gracias, señor José. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.